Hola mi gente, ¿cómo están? Nos volvemos a saludar después de unos días. Hoy les traigo Suzuka y se viene lluvia. Vean, aquí empieza a descargar el circuito. Va a ser el primer gran premio con lluvia desde que empezamos esta bonita sección. Aprovecho este tiempo antes de empezar la clasificación para decirles que si los videos les gustan no olviden dejarles un like y suscribirse. Activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video cuando los subamos. Así es que sin más por añadirles empezamos la clasificación. Ahora sí vamos a tratar de hacerla bien porque si nos vamos muy atrás con este clima pues es muy fácil de agrapar y todo. A ver, veamos. Vean, les quiero enseñar esto. Esto. O sea, aquí sí valoramos el gráfico en alto. No, nada más la clasificación. Vamos a ver. Vamos a ver. Casi salgo volando. Casi salgo volando. Vamos. Le damos. Casi salgo volando. Oh, igual derrape. Le damos. Uy. Casi cincuenta segundos. Tiene bastante bien el circuito mojado. Le damos. Le damos. Ah, la. Cómo hicieron tan rápido esos tiempos. Uy. Solo bajamos el tiempo en. En el último. En el último sector. Ah, qué hacemos, qué hacemos. No creo que suba de posición. O también. Bueno, vamos a reintentarlo una vez más. Y vamos a darme el daño para empezar con cero. A ver, veamos. Concentración al máximo. Ahora sí. Creo que el primer sector. Luego de marcar treinta y dos. O menos para que. Va a tener. Pues una buena sesión. Vamos a ver. Vamos a ver acá también. Vamos a ver acá también. Mira, quedamos. y 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 hay que mencionar que no no hay DRS ni nada entonces estaremos solos allá afuera esperemos que no nos vaya tan mal a ver si no empezamos a perder ritmo de carrera y y también hay que tratar de no estrellarnos para tener buen buen auto buen monoplaza para cuando el ritmo se lo sentija que lo lleno y y y y también hay que tratar de no alejarse tanto porque y 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 nos falta solo Ciudad de México se va a venir un buen cierre de temporada para ver si alcanzamos el contrato de Mercedes para la próxima temporada o no así que pues esperen el último capítulo de Challenger 2 pero por ahora espero que hayan disfrutado Suzuka en Challenger 2 nos vemos en el próximo video que es el último de esta sección y pues bueno si llegaron hasta esta parte del video no olviden suscribirse yo me despido nos vemos después